Son diseños únicos. Cada puntada, cada corte, cada color, cada tela, están escogidos con mimo y detalle por Lubna Kaduri, creadora de todas y cada una de estas prendas que conforman la firma de Modanás, moda femenina que destaca por sus diseños confeccionados con materiales de calidad y detalles artesanales. Cercana al público, donde se puedan encontrar todo tipo de tallajes y donde sea más accesible a la hora de poder encontrar en la página web y trabajar también esos patrones si el cliente los prefiere de manera personalizada. Mezclamos lo que es mi estilo y lo que busca el cliente. Entonces hacemos un mix y ya está. Detrás de cada vestido, pantalón, chaqueta, está su esencia y una intención, crear prendas con brillo con un trabajo que las diferencia del resto. Son colecciones que no vas a encontrar en otro sitio porque tienen un toque que es de Lubna Kaduri. Entonces se busca eso, ¿no? Ante todo, para poder abrirte paso en el mercado, lo más importante es tener un sello que te diferencia. Y con ello consigue que la ropa sea una joya única para toda la vida. Volvemos un poco a ese concepto artesano en el que la prenda tiene un valor exquisito, en el que conectamos con ella de una manera personal y entonces le damos mucho partido. La podemos utilizar de día, de noche e incluso en ocasiones que realmente sean especiales. Todo depende de ese cliente. Buscando esa base empresarial necesaria para que su idea de negocio se convierta en un proyecto de éxito, recurrió al programa SERPA con el que la Confederación de Empresarios de Albacete guía a los emprendedores en los momentos iniciales, con tutorización y mentoring, con expertos en diferentes áreas. El leitmotiv que lidera el programa SERPA es convertir ideas, convertir emprendimientos que están fundamentalmente en la cabeza de los emprendedores en proyectos reales y tangibles. Y eso es lo que realmente conseguimos, según ellos también nos cuentan, de un proyecto que está un poquito en construcción. Lo que al final sale es un proyecto totalmente consolidado, real y evidentemente implementable y factible. Finalmente, Nas ha sido una de las ganadoras de la edición desde 2018. Ha sido un emprendimiento novedoso y una ropa novedosa que yo creo que va a tener muchísimo futuro. El siguiente paso ha sido crear su propia página web para que los clientes puedan contactar con ella directamente a través de internet y poder comercializar las prendas ya creadas. El de Lumna y su firma de moda son un ejemplo de los proyectos que nacen en Albacete y que a través de FEDA y el programa SERPA pueden ver la luz. Son ya seis ediciones las que la Confederación de Empresarios de Albacete ha desarrollado un programa que nació en uno de los peores años de la crisis económica, el 2013, cuando la coyuntura obligaba a emprender. Hoy han sido más de 220 los hombres y mujeres que con su idea de negocio han pasado por estas aulas. Las cifras hablan por sí solas. El 75% de los proyectos que han pasado por el SERPA siguen vivos y generando riqueza en la provincia de Albacete. Esto es lo que ha llevado a que Ayuntamiento y Diputación, además del Banco BBVA, se hayan sumado mostrando esa apuesta clara por SERPA. Todos estos emprendedores nutren de nuevo el tejido empresarial de la localidad, en este caso de Albacete. Y a través del programa SERPA, en el que colaboramos tanto la Diputación, el Ayuntamiento como nosotros, estamos ayudando a conocer todo este tipo y ayudar a todo este tipo de iniciativas. La formación y la guía que ofrece a estos emprendedores la Confederación de Empresarios de Albacete es una red de seguridad en ese salto al vacío que supone iniciar una empresa. ¡Gracias!